Se quieren unir por una buena causa, se quieren unir por una buena causa, yo les tengo la causa para que ustedes se unan, hermanos del reguetón. Háganlo por nuestros hermanos cubanos que están detenidos en Tapachula, los que le están violando todos sus derechos humanos. Y para unirte a esto no vas a tener que esperar seis meses ni un año. Mañana, frente al Consulado General de la República Mexicana en Miami, nos vamos a reunir todos los cubanos que querramos pedir por el respeto a los derechos humanos. Señoras y señores, no es solamente reclamar derechos humanos en Cuba, no vamos a reclamarlo por los derechos humanos de todos los cubanos, estemos donde estemos. Basta ya que los cubanos arriesgan su vida cruzando fronteras con tal de llegar a Estados Unidos, que repetimos, no es el momento de hacerlo. Hoy vi Ernesto Morales en Cibercuba haciendo un llamado también a la comunidad cubana que por favor le digan a sus familiares que no expongan a su gente querida a estas travesías, que no los expongan a llegar a una frontera después de cruzar por meses para que no les den un documento, para que no los dejen entrar, para que no los deporten. Para que no tengan que vivir estas situaciones. Hoy la Consul de México en Miami me volvió a llamar. El correo que dimos aquí ayer fue bloqueado. Señoras y señores, recibieron tantos e-mails, recibieron tantos correos, recibieron tantas peticiones por parte de todos ustedes que a la mujer se le frisó la computadora, se le frisó el correo. La mujer me llamó como alarmada, como era posible, hubieran entrado dos mil y pico de mensajes, que eso es imposible, que su computadora tiene muy poca capacidad. Yo le dije, bueno el gobierno de México también tiene muy poca capacidad de reacción, me parece que es hora de que ustedes den una respuesta. Y me dijo que ya se había tramitado todo, que habían enviado todas las pruebas, todos los videos, todo lo que le enviamos junto con las peticiones a la capital, al DF, y que estaban esperando respuesta de las autoridades migratorias, pero que esas respuestas no iban a llegar ni hoy ni mañana. Por lo tanto, yo le dejé saber que la protesta iba a ser, se iba a llevar a cabo y la vamos a hacer. Señores, mañana frente al consulado mexicano de Miami, horario de lunch entre las 12 del día y la 1 de la tarde, en el Brickell, ahí está la dirección, acércame la dirección para que la gente lo vea bien, por favor, está en Brickell, la embajada, el consulado mexicano, 1399 Southwest, primera avenida en Miami, 33130, lo puede buscar en Google y también puede venir con el GPS. Venga, hágase sentir, apóyenos en esta lucha, señores. No es exigir para que les den los papeles, porque nadie tiene derecho a exigirle a ningún gobierno lo que tiene que hacer con los inmigrantes, y más en un momento como este, que Trump está también presionando a México para que no permita que lleguen las caravanas, estas evidentemente preparadas de toda Sudamérica a la frontera estadounidense, porque se considera una invasión. Hoy en el Panhandle de la Florida, en Tallahassee, mientras Trump hacía un discurso de campaña para el año que viene, pues la gente empezó a aplaudir y a gritarle a una pregunta, Trump hace, ¿cómo vamos a detener a todos estos inmigrantes? Y la gente del público empezó a decir que les disparen, que les disparen. Trump no llamó a la violencia, la culpa de esto no la tuvo Trump. Trump habló incluso de que no se puede usar las armas para esto, pero el público, enardecido y siguiendo a su líder, empezó a gritar que le disparen, que le disparen, y Trump lo que hizo fue sonreír y decir, solo en el Panhandle de la Florida, o sea, en la parte norte de la Florida, se puede escuchar algo así. Realmente, la situación para los inmigrantes es complicada, vengan de donde vengan, pero lo que no se puede permitir es que estén presos los hombres con los niños, en unas condiciones donde no tienen atención médica, donde no tienen comida, donde no hay higiene, donde no tienen agua potable, donde pasan frío, calor, los pican los insectos, es horrible lo que están pasando, esta gente, es una tortura psicológica. Hay un testimonio de un padre que habla desde una celda, ponlo más o menos desde el medio, Sandy, para ver, llegar al punto de lo que el hombre está pidiendo. Miren la situación en la que están estas personas. ¿Cómo es, Juan? Vomitando un inglés, chapa, calla. ¿Cómo es el colegio, Juan? Vomitando un inglés, chapa, calla. Y entonces, espero que todos los cubanos estén afuera, que estén mirando esto, ver a mi niña de dos años, su madre, otra mujer por aquí, que están con unos cuantos cubanos más aquí, injustamente presos. Yo pienso que todo el mundo con su apago, con su documento que dan aquí, desde los cuadrados, y entonces necesitamos que nos apoyen, necesitamos que den like, den envíen todos estos mensajes a otras personas, para decir, el presidente de México ve esto, que es padre, familia, y no hace nada con nosotros. Entonces, él estaba diciendo que va a haber una migración justa, que va a haber una relación, entonces los cubanos estamos tratando de hacer lo mejor posible, y él no ha hecho nada. Aunque sea un asilo político en este país, porque en nuestro país no queremos volver más, por todo el régimen que hay allá. ¿Ok? Y entonces, lo que espero es que todo termina fue ahí, que ustedes, todas las personas, que se sientan padres, igual que yo, y me ayuden. ¿Entiendes? Lo único que espero es eso. Le sigo diciendo. Lo único que espero es eso, y que Dios los bendiga. Esta es la situación, señores. Esto no lo está inventando nadie. Ahí están los testimonios. Toda la gente que quiera apoyar, que se respeten los derechos humanos de nuestros hermanos cubanos, nos vemos mañana, junto a Somos Más, a Cuba Decide, a Ni Uno Más, la plataforma Ni Uno Más, y al Movimiento Democracia, nos vemos frente al Consulado General de la República Mexicana en Miami. Ahí está la dirección. 1399 Southwest, Primera Avenida en Miami. Eso es Brickle, Downtown. Es la zona esta de por acá. Vamos a hacerlo. Es en el horario que bajan todas las personas de las oficinas a comer. Se puede crear un grupo de personas, un grupo lo suficientemente grande, para llamar la atención, para que los canales de televisión, los medios de prensa, que también están convocados, y que hoy también les reitero la invitación a todos, cubran esta protesta. Yo creo que es importante, para los que están dentro de Cuba, que sientan que no están solos, que como mismo protestamos, para que puedan entrar a Cuba las personas que quieran entrar y que están prohibidas, como mismo protestamos en favor de que se respeten los derechos humanos de nuestros hermanos detenidos, como mismo protestamos por la libertad de Cuba, somos una voz que se hace sentir. Somos un exilio que han tratado de dividirnos, pero no lo han conseguido, y que cada vez somos más fuertes y hablamos más alto. Así que es momento de participar. Les agradezco a toda la gente que vaya. Lleven pancartas, mensajes a López Obrador, lleven bocinas, lleven autoparlantes de eso, lleven megáfonos, lleven lo que quieran, lo que en una cacerola, para hacer ruido, lo que usted quiera. Lleve para hacernos sentir, para alzar nuestras voces, para que la gente sepa que dentro del Estado mexicano se están violando los derechos humanos, esos mismos derechos humanos que las organizaciones pro inmigrantes en el oeste de la Florida y en la capital, en Washington, se manifiestan en favor y en pos de que en Estados Unidos se les respeten a los inmigrantes mexicanos todos los derechos que ellos no son capaces de respetar en su territorio. Yo creo que es importante. Es importante hacerlo. Y es importante que nos unamos. ¿Quieren unirse los reguetoneros? Aquí tienen una causa. Vamos a ver mañana cuántos hermanos del género, cuántos hermanos humildes, cuántos hermanos de corazón que quieren ayudar a los suyos participan en esta protesta. Esto no tiene nada que ver ni con el bloqueo, ni con Cuba, ni con Mariela Castro, ni con Alejandro Castro Espín, ni con el puesto a dedo, que en definitiva son ellos el resultado y la razón por la que todos estos migrantes cubanos están pasando esta situación. Porque si en Cuba no existiera el comunismo, si en Cuba no existiera el hambre, la miseria y la necesidad que ha traído ese sistema precario, caduco y miserable, la gente no tendría que escapar. La gente no tendría que huir. Entonces, vamos a protestar, vamos a alzar la voz y vamos a exigirle al gobierno de México que se respeten los derechos humanos de todos los cubanos y que esto sirva para todos los gobiernos del mundo. Los cubanos nos unimos por los nuestros y reclamamos que se nos respete. Es importante, señores, es el momento de que empiecen a respetarnos como pueblo. Es el momento. Y un granito hoy, un granito mañana lo vamos a conseguir. Así que, ya lo sabe, mañana, día 10 o día 11, ¿qué día es mañana? 10, mañana 10, 12 del día, de 12 a 1, frente al Consulado General de la República de México en Miami. Ahí nos vemos con toda la gente, con todas las plataformas, con toda la prensa y con toda la gente que quiera alzar su voz libre para exigir derechos humanos por los nuestros. Así que, ahí tienen una razón para unirse. vamos a ver si se unen, ojalá se unan. ¿Creen ustedes que se unirán? Claro, sí. Sí, ábrame líneas, ábrame líneas en lo que saludo a la gente para que usted me diga si usted cree que mañana veremos exponentes del género, artistas, gente humana que se sume a esta protesta pidiendo por nuestros hermanos cubanos detenidos en las cárceles o en los reclusorios o en los puntos migratorios de México. 305-423-9683 Marque, llame, comuníquese. Se revienta la centralita. Déjenme saludar a la gente. Dani SP